Hola, y en este vídeo vamos a ver cómo podemos aprender más rápido. Cuando estudiamos o aprendemos algo nuevo, hay varias formas de aprender más rápido. Y en este vídeo os resumiré algunas de ellas. Vamos a empezar por lo más importante, la actitud. La curiosidad y la emoción son casi lo más importante cuando queremos aprender. Cuando somos bebés, aprendemos constantemente a andar, a hablar, a leer, a escribir. La cosa es que cuando crecemos, el ritmo de aprendizaje se reduce y ya no es tan automático. Tenemos que esforzarnos más para aprender cosas más difíciles. Y más adelante, en la adolescencia y cuando somos adultos, muchos de nosotros perdemos las ganas de aprender. Sin esas ganas es imposible hacerlo. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es ¿realmente quieres aprender? Puedes visualizar todo lo que podrás conseguir una vez aprendido lo que te propones. Obsesiónate y ponle ganas. Roma no se construyó en un día y tú no vas a aprender todo en un día. Eso es sentido común, pero hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar tu aprendizaje. Planifica. Separa un objetivo grande en pequeños pasos. No intentes aprender todo de golpe. Hazte un plan con un tiempo definido y sepárate los temas que quieres aprender en el tiempo. Por ejemplo, te puedes hacer un plan de 6 meses separado mes por mes y luego semana por semana. Esto te ayudará de dos formas. Uno, te ayudará a no frustrarte ir paso a paso. Cuando separamos un objetivo grande en pasos pequeños concretos, es más fácil alcanzar. Y dos, te ayudará a aprender mejor, ya que aprendiendo poco a poco durante más tiempo, es más fácil que aprender mucho en poco tiempo. Todos hemos empezado donde tú estabas. No es la primera vez que alguien está en tu lugar. Si ellos han podido, tú también puedes. Es muy importante confiar en uno mismo y no darse por vencido. Si no puedes más hoy, tómate un descanso y vuelve mañana después de un buen descanso. Hablando de descansar, los hábitos saludables son muy importantes. Si queremos aprender algo nuevo, haber dormido bien la noche anterior, haber hecho ejercicio y haber comido de forma saludable, mejora la retención y comprensión de la información. Para muchas personas, explicar algo es una muy buena forma de mostrar que sabes algo. Busca un compañero o alguien al que le puedas explicar lo que estás intentando aprender. De esta forma, te asegurarás de que lo sabes, además que tu confianza incrementará y te darás cuenta qué cosas aún no sabes bien para poder revisarlas. Hay muchas cosas que simplemente estudiándolas no se te quedarán y hay que aprender haciendo. Esto es relevante en carreras como el análisis de datos y en Datademia nuestra metodología es práctica, ya que es la mejor forma de aprender. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo puedes aprender mejor. Al final, la velocidad con la que aprendemos puede hacer un gran cambio en nuestras carreras profesionales. Si quieres convertirte en un analista o un científico de datos, puedes inscribirte a alguno de nuestros cursos en Datademia. www.datademia.es Eso es todo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!